¿Quién es así? Con la fuerza de la tempestad Como quiere la venta a su pata Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti ¡Eso! Quiereme así Con la temora de un niño al jugar Con la prisa del día por llegar Como nadie lo ha sabido amar Quiereme así Con el alma y con el corazón Con el deseo que desata la pasión Como si el mundo se acabara hoy Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti ¡Eso! 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 Tú llegaste cuando yo ya no podía mirar a otra mujer Me dijiste lo que yo necesitaba La importancia, los detalles, el querer Pero yo, yo te quiero de verdad Yo te amo locamente Es que hay nada más, nada más Al amor no importa, le dan Y tus besos ardientes Me han hecho volver a amar, volver a amar Es que tus besos me han hecho volver a amar Tú llegaste cuando yo ya no podía mirar a otra mujer Me dijiste lo que yo necesitaba La importancia, los detalles, el querer Sin embargo, transformaste mi vida Y tus besos me vivieron de emoción Las cosas que ya no tenían vida La importancia, los detalles, el querer Pero yo, yo te quiero de verdad Tú llegaste cuando yo ya no podía mirar a otra mujer No quería nada más, nada más Al amor no importa, le dan Y tus besos ardientes Me han hecho volver a amar, volver a amar Pero yo, yo te quiero de verdad ¡Viva el cielo! ¡Vamos arriba! ¡Gracias!